El IBEX 35 cotiza plano este miércoles a media jornada y se mantiene cerca de los 9.800 puntos. Liderando esta subida está Celnes que repunta un 2% y la que sigue Iberdrola que está subiendo un 1,5%. En el otro lado de la tabla nos encontramos con las caídas de Colonial que pierde un 2% después de que ayer al cierre del mercado su consejo de administración diese luz verde a la fusión con Axial. En el resto de bolsas europeas nos encontramos caídas, el CAC 40 está perdiendo un 0,4%, el DAX 30 alemán retrocede un 0,5% y el FTSE está perdiendo un 0,18%. En el mundo empresarial destaca hoy Tesco que está repuntando un 6% después de presentar sus resultados que han logrado superar las expectativas. En Wall Street los futuros llegan con caídas de aproximadamente un 0,8% y habrá que estar atentos también a Facebook que ayer tenía un gran protagonismo en el mercado, cerraba su cotización con una subida del 4,5% después de que su fundador Mark Zuckerberg prestase declaración en el Congreso de Estados Unidos. El CAC 50 Y Kanon 2021 El CAC 8 El CAC 50 El CAC 100 El CAC 100 El CAC 10 Gracias.